Siguiente información, extraña muerte de una niña de 8 años, esto fue en el hospital distrital de Ñembe. Según al menos el reporte, porque desde el hospital informaron a la policía que llegó una niña de 8 años sin signo de vida. Llegaron hasta allí los oficiales de la policía para interiorizarse del caso y según familiares, la niña estaba en la casa y había una cortina, que esa cortina ella ató más o menos, puso la cabeza y falleció asfixiada. Pero extraña la situación porque estaban sus familiares también dentro de la casa y por tal razón, la fiscal en este caso Gladys González dispuso que el cuerpo de la niña de 8 años se lleve a la morgue judicial. Está en la morgue judicial para la autopsia respectiva y precisamente para determinar con exactitud el motivo del fallecimiento de esta nena de 8 años. Hay dudas, por eso, lógico, porque hay dudas nada más, el cuerpo se lleva a la morgue, ¿verdad? Para la autopsia respectiva porque no se cree tanto en la versión de los familiares, ¿verdad? Medio complicadito está el tema. La niña, como dije, de 8 años de edad, la fallecida. En este caso, ella reside de sus familiares, junto a sus familiares, residía en la zona de Niembro. Vayamos a escuchar al comisario Carlos Inchauti. Y los familiares pensaron que la niña seguía jugando, había sido, ya se estaba agonizando, ¿verdad? Y posteriormente, por la inmovilidad, entonces los familiares se acercaron y encontraron ya a la niña inconsciente, entonces procedieron inmediatamente hasta el hospital, donde la doctora de la asesión pediatría le confirmó que ya llegó sin signo de vida. ¿Quiénes estaban en la casa, comisario? Y estaban los familiares, estaba la abuela, estaba también la madre y otros familiares dentro de la casa. ¿Nadie escuchó que ella haya pedido su apoyo? Y ellos, según manifestaron, pensaban que la niña estaba jugando por la cortina. ¿El cuerpo ya fue derivado de la muerte judicial? Asimismo, el cuerpo por disposición fiscal fue derivado de la muerte judicial para la autopsia correspondiente a fin de determinar la causa de la muerte. ¿Qué fue este confuso caso? Y con el estudio seguramente se va a aclarecer cómo fue realmente lo que ocurrió el hecho. Sí, porque todavía no se sabe con certeza, ¿no? Todavía con certeza, no, por eso decimos que es una muerte dudosa por el momento. Gracias. 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 Gracias.